Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Bienvenido, señor Gobernador del Estado. Bienvenido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ciudadanos, amigos todos. Si la historia es un destino, celebrar el aniversario 42 de nuestro Estado, significa no sólo recordar a los padres fundadores que le dieron vida a Quintana Roo, sino especialmente honrar su legado, trabajando con seguridad, claridad y concordia, hacia una etapa renovada de esperanza para todos. En donde nuestra mirada no debe ni puede ser complaciente. Hoy más que nunca debe prevalecer el ejercicio de la crítica sin condiciones, y la inconformidad con un estado de cosas que no satisface los anhelos de la gente, lo que el pueblo que nos eligió y espera de sus nuevas autoridades. Ya no es tiempo de cómodas complicidades que sólo desembocan en la inacción que defrauda, que obstaculiza las más altas metas del Estado, que son la igualdad ante la ley, la equidad del ejercicio gubernamental y el bienestar para todos. Los poderes del Estado tenemos el deber ético y la misión de cerrar las distancias, los contrastes en los que acumulan sus riquezas y las familias desprotegidas. Y el mejor homenaje que podemos rendirle a Quintana Roo es el reconocimiento de que los gobernados pueden autodeterminarse a través de sus representantes, sin que oscuras fuerzas del pasado avasallen con insultante predominio un poder soberano sobre los otros. Por ello, en el marco del respeto de la división de poderes, el Ejecutivo Estatal cuenta con el Legislativo para que los quintanarruenses sean una sociedad más libre, más justa y más próspera. Señor Gobernador, los nuevos vientos del Mayab se perciben en el voto de confianza que le ha brindado la sociedad. Le demandamos respetuosamente que cumpla a los gobernados por las vías de la democracia republicana. Que no caiga en la tentación del poder ilegítimo y que se mantenga firme en su determinación de encabezar un Ejecutivo apegado a nuestras leyes. La clase política entera, antes de servir a la pretensión personal, debe servir a la sociedad. Tengamos, pues, aún en el debate intenso o en el natural desacuerdo de los proyectos, la grandeza de ceder en beneficio siempre de nuestro Quintana Roo. Juntos, sociedad de instituciones, reforcemos los vínculos que nos ligan a una historia en común. Abonando para un crecimiento económico, integral, vigoroso, con más educación, con más salud, con más empleo, con mejores servicios y más dignos para las familias quintanarruenses. Con una industria turística que continúe afianzándose como el ancla de nuestro progreso, no sólo de Quintana Roo, sino también de nuestro país. Que siempre se pone en alto el gran nombre de Cancún y de todo Quintana Roo, en México y en el mundo. La unidad nos permitirá estar a la altura de la responsabilidad histórica. Y es que esta unidad franca, en la que todos cabemos al margen de las posiciones sociales, políticas o ideológicas, nos da, sí, una calidad y una estatura superior a la política quintanarruense. En este aniversario del Estado, reiteremos el compromiso de seguir velando con celo por la prosperidad de la población. Porque somos una comunidad con memoria, de proyectos y de futuro, que avanza más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que se pensó que algún día sería Quintana Roo. Porque lo mejor de nuestro Estado, lo mejor de Quintana Roo, está todavía por venir. Es cuanto, señor. Aplausos 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 Gracias.